y bien ahora vamos a ver cómo hacer transiciones entre niveles con un fade in y un fade out para que se vea más elegante la transición, primero vamos a ver cómo queda y ahora vamos a ver cómo se hace esto, lo primero que vamos a realizar es un widget con el que vamos a hacer las transiciones, así que le damos clic derecho en control browser en esta parte y hasta abajo en el menú en user interface le damos a widget blueprint y le vamos a poner de nombre fade in o el nombre que ustedes gusten, le damos doble clic y aquí tenemos nuestra interfase para el widget, yo aquí tengo la medida de 1920 x 1080 puede ser la medida que ustedes necesiten la pueden cambiar aquí en screen size y aquí viene en televisions los diferentes formatos 4k full hd y hd yo escogí full hd y bueno de este lado tenemos jirashi, esto es todo lo que vamos a ir utilizando y se verán y dando dentro del widget, aquí tiene uno ya anidado que es canvas panel lo borramos y al fade in que ya nos creamos le vamos a añadir un componente común aquí en paleta tenemos tx a border y lo arrastramos aquí y listo como verán ya se iluminó y ya abarca todo el espacio que tiene nuestro widget solamente nos quedan dos cosas, una tienen que configurar aquí estos del lado derecho que serían marcadores que ayudan a que se rellene totalmente el widget y le vamos a cambiar el nombre a este border que creamos le vamos a poner border y le damos que es una variable un key en isVariable lo marcamos compilamos y salvamos esto es para que podamos manipularlo ahora vamos a cambiar el color un fade siempre va a ser bueno con los regulares de negro hacia transparencia o de transparencia hacia negro así que ahorita lo que vamos a hacer es cambiar el color el color se cambia exactamente aquí en appearance y donde dice brush color le damos clic nos sale esta ventana y los canales RGB los ponemos en 0 para que sea totalmente negro y el que dice alfa lo dejamos en 1 y bien ahora lo que vamos a hacer es aquí en animations aquí hay un botón que es animation le damos clic y le vamos a poner un nombre yo le voy a poner fade in animación le damos clic y ya se nos habilita la línea de tiempo ahora le damos clic aquí en el botón de track y buscamos esta variable de fade in que creemos border fade in entonces aquí está border fade in le damos clic y como modificamos el brush color ese va a ser el atributo animal así que le damos en este botón de track brush color y ahora sí ya tenemos la opción de ir añadiendo fotogramas para animar ese fade in yo voy a hacer que dure un segundo así que desplazo la cabeza lectora hasta el 1 y voy a ir añadiendo lo que son fotogramas de cada canal el fade in recordemos que va a ser cuando entra el jugador está la pantalla negro y se verá totalmente transparente por lo tanto el último frame va a ir en 0 así la animación va a ser totalmente negro a transparente y le damos a compilar ahora nos vamos a este botón que dice graph y aquí tenemos unos componentes vamos a utilizar ese que dice en el constructor y lo añadimos a in animation y listo ya lo tenemos ahora lo que vamos a hacer sería lo que estamos haciendo en este momento es que cuando empiece el juego va a construir este widget y va a generar la animación con el play animation pero el widget aunque sea transparente y se va a quedar lo que queremos es que lo elimine inmediatamente que se acabó la animación así que para eso vamos a añadir otro nodo jalamos aquí le damos bind to animation event aquí le damos a amarrar que significa bind desamarrar una animación o un evento de animación y volvemos a jalar esta fade in animation que es la variable volvemos a colocar en animation y ahora lo que vamos a hacer es delegar un custom event ese custom event que vamos a añadir le podemos poner el nombre que queramos pero yo le voy a poner evento quitar fade y jalamos de aquí del nodo rojo hacia delegate y aquí le vamos a añadir otro nodo que sería remove from parent muy bien que estamos haciendo hacemos que cuando inicie el juego nos cree una nos haga la animación de el fading que está cargado en su widget en cuanto acabe estamos amarrando un evento a esta animación que se va a encargar de removerlo del escenario le damos compilar salvar y pues ya tenemos el fade in para hacer el fade out solamente duplicamos le cambiamos el nombre a fade out lo abrimos y lo único que vamos a hacer es en este caso cambiar el valor el fade out es cuando vamos a cambiar a otro nivel por tal motivo tiene que empezar en 0 y se va a hacer totalmente negro por lo tanto el último frame o fotograma le voy a poner uno y listo le damos compilar y salvar y ya tenemos la mitad de este objetivo de este vídeo bien ahora vamos a la transición entre niveles para ello en mi juego yo ya tengo dos niveles previamente creados aquí está el primero y el segundo y bien recuerden añadir una etiqueta de player estamos en su first person character hasta acá arriba le damos clic en days tag aquí en tags si no tienen este con la tecla de más y le ponemos player o jugador o el nombre que quieran y le damos compilar y salvar ahora lo que vamos a hacer es crear un blueprint de tipo actor y le voy a poner transición nivel y este lo arrastro a donde yo lo necesito por ejemplo aquí le doy doble clic y en components le voy a añadir un box collision y le voy a dar una escala de 4 para que esté grande y me pueda ocupar un buen espacio y que yo pueda hacer bien el hit test así mismo le voy a añadir un objeto por ejemplo una esfera esto es con el simple hecho de que se pueda ver ustedes en su juego pueden tener lo que quieran puede ser un objeto en específico no lo sé y listo muy bien ahora lo que vamos a hacer es señalarle un component begin over lab nos damos aquí abajo y un component begin over lab le damos clic bien lo que vamos a hacer es en order actor jalamos aquí y le ponemos actor hashtag y le ponemos el nombre del tag es player esto es para asegurarnos que sea solamente nuestro jugador y que se va a cambiar no a ningún otro personaje del juego como un npc por ejemplo para eso nos auxiliamos un branch que se va a encargar de condicionar que sea el actor que tenga el tag player si es true primero lo que vamos a hacer es ejecutar el widget que ya queremos para eso usamos create widget create widget va a construir el widget de fade out que es el que vamos a usar entonces creamos un widget escogemos la clase fade out y lo tenemos que añadir al viewport y aquí está add to viewport y lo juntamos en return value esto es para que totalmente ejecute el feed out pero como el código va a seguir ejecutándose y el feed out tiene una duración que en este caso es un segundo le voy a poner aquí un delay este delay es para que le dé chance de que se ejecute la animación porque el código iría así cuando entre el jugador a donde se encuentra la esfera y si tiene este tag vas a crear el widget fade out y lo ejecutas ya que lo añadiste al viewport se va a seguir pero yo quiero que se quede aquí detenido un segundo que es lo que va a durar la animación del widget y después de eso le ponemos open level con este vamos a abrir el siguiente nivel tengo que colocar el nombre exacto de mi nivel así que voy a copiar el nombre y aquí se lo pego listo ya tenemos el proceso con el cual voy a ejecutar la animación del widget y voy a cambiar de nivel pero ahora solamente me falta hacer algo importante el fade in porque aquí estoy ejecutando el fade out pero el fade in como lo ejecuto es sencillo cada nivel de tu juego para que pueda ser jugable necesita algo muy importante y ese algo es el jugador así que en el first person character lo vamos a cargar el fade in y esto nos va a ser de gran utilidad porque no tendríamos que replicar cada fade in en cada nivel como el jugador va a estar en todos los niveles siempre lo va a estar ejecutando entonces dentro de su event graph de nuestro first person character vamos a ocupar el event de win play solamente vamos a seleccionar un momento jalamos hacia acá esto lo vamos a dejar aquí y bien que vamos a colocar acá es casi sería lo mismo vamos a crear un widget en este caso la clase va a ser fading y lo añadimos al viewport ya solamente conectamos el cable con lo que ya tenía nuestro script así que vamos a ver como queda y bien y aquí está la transición y eso podemos replicarlo en cada nivel de hecho aquí también podré poner este blueprint que usé para transición de nivel y me puede regresar donde estaba y se haría el mismo efecto y bien ya tienen una técnica más para aplicar dentro de sus juegos y nos vemos en el siguiente vídeo hasta luego ya 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 ya